Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas me ¡Sí! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Sí! 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 ¡Ballísimos escalofríos! Tienen escalofríos Excelente El cabello en la parte de mí en todos lados se erizó Susy, ya deja de llorar o tendremos que llamar a la guardia costera Y listo, espérame que se haga Eren, ¿cómo vas? POTA MADRE No hay la baraga de hijo Check this out by the useless dude Alright, I'm here, I'm checking it out ¿Qué es esto? Lucas Chupim, el escrata jaja Y eso es probablemente algo horrible en español Guitar es mejor que tú Bueno, a ver, estamos igualados O sea, los dos nos hemos pasado CP La cosa es que el mío es el de biometridas DJ 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!